La ciudad de Teruel conmemoró ayer el 32 aniversario de la Constitución Española. Al inicio del acto, que por primera vez se celebró en el edificio del antiguo Banco de España, se impuso la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil al funcionario José Mateo Herrero, por su patriotismo, abnegación y perseverancia. La subdelegada del Gobierno aprovechó la ocasión para referirse a la Carta Magna como la herramienta más adecuada para superar la crisis, haciendo un llamamiento al diálogo social y respetando los derechos fundamentales. Entre todos hicimos una Constitución que fue difícil en su momento, que todo mundo cedió, pero que nos ha servido para tener los 32 años que serán en pocos días mejores, que hemos tenido más prósperos de nuestra historia. En el transcurso del acto también se informó de la Operación Caterpillar, cuyas investigaciones se iniciaron en la comandancia de la Guardia Civil de Teruel y que ha supuesto la desarticulación de una red que se dedicaba al robo de maquinaria pesada para su venta en el extranjero. Se inician las investigaciones en septiembre de 2009, a la vez de que se detectan unas denuncias y que se detecta un grupo que está trabajando, no solo en la provincia, pero digamos que el origen está aquí, en la zona de Alcañiz, y a partir de ahí se abre una operación, una investigación laboriosa, que ha durado algo más de un año, y se han producido en total 11 detenciones en diferentes provincias, la mayor parte de ellas en Zaragoza, Zaragoza-Egea de los Caballeros, y se ha conseguido al final la recuperación de las máquinas, que no siempre es fácil. Porque los componentes del grupo operaban en las provincias de Badajoz, Granada, Jaén, Teruel y Zaragoza, mientras que el destino de las máquinas robadas eran otros países europeos. Fundamentalmente era, o bien a demanda, algún tipo de máquina concreta, o simplemente que se observaban en zonas que no estaban vigiladas, máquinas de obra, de carretera sobre todo, y se sustraían y luego a través de internet se buscaban compradores. Pero también se ha detectado efectivamente, en algún caso, la posibilidad de robar una máquina, o sea, denunciar como robada una máquina propia, con idea luego de cobrar el seguro. La operación todavía no está cerrada. La comandancia de la Guardia Civil de Teruel sigue en contacto con la Policía Rumana y con la Guardia Republicana de Portugal.